Vimos hasta la zapatería de Guillermo Álvarez, el ex artillero de Sporting, una dupla de tal, con Chicha Nieto, pero bueno, acá lo tenemos. Gringo, querido, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien? ¿Era más fácil hacer goles en Sporting o es más fácil dar algún consejo de algún zapato o vender la última moda en zapatos? Mirá, aunque vos no lo creas, yo creo que era más fácil hacer goles en el Sporting, más teniendo un compañero como tú en el ataque como Chicha, ¿no? Que se simplificaban las cosas. Vender un zapato es medio complicado a la mujer, pero bueno, para mí más fácil hacer un gol que vender un zapato. Sí, yo creo que el clima, cada vez que tenés que probar un zapato acá, era más fácil que te insultes en la cancha, porque acá no es fácil probarle un zapato a una mujer sabiendo que está ella atrás en un lado. No, no es fácil, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? A veces cuando entra, se llena loca, o entran varias personas, tengo que atender a alguna de las chicas, y bueno, tengo atrás a Moni, a Moni. ¡Cajecito! Es María Neila, ¿viste? Pero bueno, tengo a Moni haciéndome foray señas, como que me cuide, que tenga cuidado. Lo tuyo en la zapatería era como en la cancha, clean caja. Sí, ahora en estos tiempos de pandemia no es tan clean caja, pero bueno. Nada, es un rubro lindo y bueno, haciendo lo que podemos, teníamos que trabajar, hacer algo, invertir en algo y invertimos en eso. Nos metemos de lleno en una nota, a partir de ahora el punto alta va a ser el pepergente. El pepergente de punta alta.